Preguntan si estoy bien, pero en verdad estoy mal, a veces pa'l estrés Un gaito porjar, el humo entra ya, hora de descansar, otro ya se va Me levanto derecho, me pongo a ilusionar, muerto pero despierto Me quiero acostumbrar, pero ya no es igual, ella es mi habilidad, para yo continuar Trato de olvidarte, pero me pierdo en mis celos, quisiera decirte que estoy bien, pero no duermo Trato de olvidarte, pero resulta no puedo, solo si supieras que mi amor fue verdadero Que no se te olvide que yo fui de tu primero, el que te enseñó Preguntan si estoy bien, pero en verdad estoy mal, a veces pa'l estrés Un gaito porjar, el humo entra ya, hora de descansar, otro ya se va Me levanto derecho, me pongo a ilusionar, muerto pero despierto Me quiero acostumbrar, pero ya no es igual, ella es mi habilidad, para yo continuar Trato de olvidarte, pero me pierdo en mis celos, quisiera decirte que estoy bien, pero no duermo Trato de olvidarte, pero resulta no puedo, solo si supieras que mi amor fue verdadero Que no se te olvide que yo fui de tu primero, el que te enseñó Preguntan si estoy bien, pero en verdad estoy mal, a veces pa'l estrés Un gaito porjar, el humo entra ya, hora de descansar, otro ya se va Me levanto derecho, me pongo a ilusionar, muerto pero despierto Me quiero acostumbrar, pero ya no es igual, ella es mi habilidad, para yo continuar Trato de olvidarte, pero me pierdo en mis celos, quisiera decirte que estoy bien, pero no duermo Trato de olvidarte, pero resulta no puedo, solo si supieras que mi amor fue verdadero Que no se te olvide que yo fui de tu primero, el que te enseñó Gracias por ver el video